Jueves y ¿Quién no podía faltar? ¡Sí! ¡Faculosa! ¡Faculosa! Pero bien acompañado. Por supuesto. ¡Qué grande que nos venís a Karina! Ahora te aplaudimos a vos, Karina. ¡Bienvenida, Karina! Sí, la muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien. ¿Ustedes? Bien. Traje a Karina para hablar de un tema que está arriba de la mesa en el último tiempo, que es la reconversión de LinkedIn en esta red social, que se presenta más que nada, como su carta de presentación, podría ser la red más profesional de todas, que funciona básicamente para nuclear gente, nuclear gente a nivel laboral. Al principio se creía que era como un portal más para conseguir trabajo, pero algunas estadísticas hablan de la revista Forbes, hablan que solo el 20% de los usuarios están ahí para conseguir trabajo y el otro 80% les interesa alimentar el networking, les interesa estar conectados con otros profesionales. Los periodistas, por ejemplo, consiguen fuentes a través de LinkedIn o pueden conseguir información, acceder a datos. Es una red social donde está pensada más que nada para el ámbito laboral y que se mueve un poco más en esos términos, y que es un poco más seria, entre comillas, que algunas otras redes. Ahora, decime si no, díganme los dos. Tengo la sensación de que en los últimos años tomó más protagonismo, que se amplió, como decíamos, a otras áreas, y que también está teniendo otras funciones. O sea, no solo lo que hizo la búsqueda de trabajo, como mucha cosa. ¿Pasa en Uruguay también? Sí, a ver, no tenemos cifras específicas de Uruguay. En realidad, LinkedIn, o LinkedIn, como quieran decirle, está desde el año 2003, es decir, casi el mismo año que Facebook. O sea que viene de lejos, pero era muy, muy de nicho. Realmente era muy profesional, era de temas bien profesionales. Con nichos muy claros que tenían que ver con emprendedurismo, empresas, digitalización. Bueno, lo que pasó en los últimos años, y particularmente en este año, que tuvo un crecimiento, sí, a nivel mundial importante, no solamente de usuarios, tiene 690 millones de usuarios, que parece, está, no sé. Muchos en Latinoamérica. Muchos en Latinoamérica, pero no son, siempre cuando se cuentan los usuarios de las redes sociales, hay que tener cuidado, porque son usuarios que están, sí, ahí, entre una vez por año. Ya, el tema que, efectivamente, las usan. Y me encuentro con 20 invitaciones, con 250 invitaciones. Esa es la diferencia entre usuarios y usuarios activos. Exacto. Pero lo que sí notaron, por lo menos en el último reporte que vi de abril de Microsoft, porque ahora LinkedIn es de Microsoft desde 2016, es que aumentó la cantidad de tiempo que la gente está ahí, que esa es la muestra que está interactuando, que esa es la muestra de qué está cambiando. Aumentó como 25 a 27% y puede haber aumentado más en estos últimos meses. ¿Por qué? Bueno, tenemos hipótesis. En primer lugar, se empezó a meter muchísima gente que no tenía ese perfil tan como profesional, ejecutivo, entre comillas. Y además, lo que yo estoy viendo personalmente en el día a día es que se estaban hablando de más temas. Y ahí creo que hay como una transmisión de el quechengue de Facebook, que sigue siendo la red más masiva, pero, por ejemplo, hay mucha gente que ya no entra más. Hay otra que sí, lo sigue usando y lees noticias. Sí, sí, hay mucho que lo tenemos vinculado con Instagram, por ejemplo, pero no lo chequeamos. Yo particularmente no lo uso, pero porque no me da la vida, no me gusta, no sé. No, y también tienes que haber un cliente que empezó a la red. A mí no me ofrece nada. Me ofrece desinformación, básicamente, y me entero de lo que me tengo que enterar en otros lados. Entonces, lo que está pasando en LinkedIn, que después hay que ver cómo evoluciona, porque también es peligroso, es que se empezaron a hablar de determinados temas específicos. ¿Y dónde se hablan? Se habla como si fuera un Facebook. O sea, la forma de postear, de repostear, de todo lo que podés hacer, es muy similar a cualquier otra red social. Claro, tenés un muro. Tenés un muro, vos dejás, podés subir un video, una foto, una nota, ahí está. Y ahí sí, por supuesto, no se habla mucho de moda, pero sí se puede hablar de moda sustentable, o de una cantidad de temas que tienen que ver con responsabilidad social empresarial, que tienen que ver con medio ambiente, que está mucho más abierto a aquello que era solamente liderazgo, emprendedurismo. Ahora se puede hablar, te diría, que casi de cualquier tema, que no resulte rechoto de primera. Así lo digo. Pero, a ver, también lo podés hablar. La cuestión es que de ahí después generes... A tener un feedback, claro. Lo importante de LinkedIn es que te genera un network interesante si vos sabés cómo usarlo. Claro. Tenés inteligente para usarlo. Exacto. Primero que nada, lo que yo, no sé si la gente se quiere empezar a meter o ya estaba el LinkedIn, pero nunca le dio mucha bolilla, es importante depurar tu red. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, capaz que le diste sí, sí, sí a todo el mundo, y después tenés, sí, 4.000 contactos, 5.000 contactos, pero ¿para qué te sirven tantos contactos? Acá no es una red tanto de cantidad de gente. Está bueno tener una red interesante en cuanto a números, porque lo que te hace es que, bueno, miren tus posteos... Te posiciona de alguna manera. Claro, y estás ahí y te vas. Pero lo importante es ver quién es tu red. Y lo segundo muy importante, como en cualquier red, es generar tu personalidad. Y yo ahí vi que han estado trabajando muchos ejecutivos de primera línea, estoy hablando de CEOs de compañías de primer orden, que al principio no los veías actuar en redes porque les daba mucho miedo, obviamente, las crisis que se pueden generar ahí. Pero bueno, empezaron un poco a interactuar y buscan como su nicho. A ver, yo voy a hablar, aunque soy el CEO de Coca-Cola o de no sé qué, Unilever, voy a hablar de, solo de sustentabilidad, a mí me gusta esto, o voy a hablar de digitalización, o voy a hablar de liderazgo, o voy a hablar de, no sé. Y entonces empiezan a ser como expertos, por supuesto muy asesorados, todo esto no sale siempre orgánicamente, pero una persona común y corriente, como nosotros, podemos buscar también como nuestro nicho. Yo capaz que en Twitter hablo de todo un poco y en LinkedIn hablo más de temas que tienen que ver con tendencias digitales. Porque me interesa a mí ese tema y ahí como... Tampoco es una red donde estés todo el día posteando. ¿Cuál es como la ciudad? No hay un... Si querés, podés postear todo el día. Pero yo creo que un posteo por día es como muy... Un compromiso. Un compromiso, porque además como le pones algo tuyo, puede ser... Es como un mini blog. ¿Y se le da importancia a la imagen? ¿Tiene publicidad comercial también? Tiene todo y están cada vez más con la publicidad. De hecho, el primer consejo que se le da a los que empiezan a usar LinkedIn o a los que tienen una cuenta ahí media dormida es miren su perfil y optimícenlo. Optimizarlo significa de verdad poner... Bueno, primero estéticamente, tener cuidado. Es un perfil que se mira como si mirarías un currículum en algunos casos. Bueno, es que de alguna manera... Es una especie de... Exactamente. Sigue siendo... No perdió su cultura. Lo que se llaman los recruiters. La información que podés cargar es similar a la de un currículum. Es como currículum. De hecho, hay algunas herramientas que después te lo convierten en currículum cuando no tenés ganas de hacer una cosa. Pero entonces, primero que nada, antes de ver... La gente en general pone su currículum. Pero tenés un fondo ahí por defecto, que son unas estrellitas. Tenés una foto... No es una foto de las vacaciones, generalmente, que tenés que poner ahí. Ahí hay que tener criterio de... Un criterio estético está bueno. Después hay un resumen, un pequeño resumen que la gente en general no lo llena y es lo que primero se mira, porque, bueno, es como a golpe de vista. Y en ese resumen está bueno ser como bastante honesto y... Auténtico. Así como vos, auténtico, ¿no? Con un lenguaje más o menos... Sí, responsable. Pero ahí que es una descripción de tu persona, una presentación. Pero sobre todo, ¿qué te gusta? Lo que te dicen es, ¿qué haces? Sí, pero... Hay dos bibliotecas, ¿no? Por un lado. Por un lado hay quienes dicen, no importa tanto que... O sea, no quién sos, sino todas esas pasiones o aspectos laterales, sino lo que hiciste. Y hay otra que dice que no. Bueno, lo que hiciste, lo que pasa es que lo tenés después en todo lo que vos vas poniendo, que eso es bueno ser ordenado, poner los años, poner... Hoy en día vos podés poner los links a las empresas en las que trabajaste, podés poner tus publicaciones, si tenés publicaciones académicas o libros... Sí, recomendación. Recomendación. Yo no me meto tanto en las recomendaciones porque me parece un poco... Pero eso es personal, me parece un poco... Pero sí, también funciona. Después podés crear, por ejemplo, con tus equipos de trabajo, ustedes podrían crear su LinkedIn y estar como mínimamente en contacto y recomendarse mutuamente. Tener tu perfil bien definido está bueno. Lo de tus pasiones es, a ver, me gusta, no tampoco decir, me gusta andar en bicicleta. No, es como relacionado siempre a lo laboral. Y ahora tiene una función que para mí, yo la descubrí hace poco, y ellos te piden que vos definas si estás buscando trabajo y eso puede quedar privado para los que le llaman eso, los reclutadores. Es decir, la gente que trabaja en recursos humanos. Entonces vos podés decir, sí, estoy a la búsqueda de trabajo, sin apuro. ¿Qué te interesa? Me interesa medio tiempo, por contrato, día entero. Me interesan qué tipos de puestos. Y ahí podés definir puestos. Y si después hay anuncios que tienen que ver con esos puestos, te llevo una alerta. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con los anuncios de trabajo? El LinkedIn como bolsa de trabajo. Yo estuve buscando cifras y no encuentro las que vos encontrás. Sí, 20% consigue trabajo a través de LinkedIn. Lo que te puede dar es como, para mí, visibilidad. No necesariamente que estás buscando trabajo. Pero es común encontrar como una oferta de trabajo, ofertas de trabajo. No, no tanto. Yo, además, no soy la que más mira los avisos. Porque soy como, por defecto, viste, que los desaparezco. No me maten, pero es así. Pero sí podés tener que te contacte alguien. Después hay un servicio pago, que yo no lo pago, pero que te da más posibilidades de saber quién miró tu perfil. Entonces vos ahí directamente ves si alguien se interesó por vos y podés hacer alguna movida para llegar. Lo que no sirve es la movida más burda de escribir todo el tiempo a alguien. Podés contactar a alguien, sí, está bueno, porque es una buena forma de buscarlo. Pero no pedir trabajo directamente desde ahí. Ojo, puede haber resultado. Yo no lo he hecho. A ver, todo es posible. Es un lugar donde se está más atento a tu perfil profesional, que evidentemente en Facebook, que en Twitter, donde... Yo creo que también por eso se dio todo ese traspaso de gente, porque se empezó a armar mucho lío en otras redes. Claro, claro. Pero bueno... Está limpia por ahora LinkedIn. Más o menos limpia está. No ves todavía ese tipo de cosas. ¿Le ves más crecimiento también a esta red? Está muy bien para lo... O sea, está muy bien. Yo creo que este año va a crecer. A fin de año vamos a ver números de más crecimiento, sobre todo en eso, en lo que se llama engagement, que es el tiempo que vos pasás ahí. Yo veo a la gente que está posteando más. Y eso demuestra que... Bueno, pospandemia también, ¿no? Seguramente tenga que ver en algo. Y en la pandemia sirvió mucho porque no hay networking presencial. Entonces, cuando vos te juntabas en un evento de algo, ahora es mucho menos. Entonces, ahí podés tener como una posibilidad. Y después habrá que ver qué pasa. Es una red igual. Nunca va a sustituir el cara a cara en algunos momentos. No, sin duda. Pero bueno... ¿Pero se da más comunicación con otros países, con gente de otros países? Se da y sobre todo para los que pueden trabajar remoto, real, ahí hay algunas posibilidades interesantes. Por ejemplo, algunas empresas que están contratando en Estados Unidos o en Europa y que necesitan a veces hasta horarios cruzados. Pero bueno, te lleva bastante rato investigar todo eso, ¿no? Y meterte. Pero es una opción interesante. Y es una opción para... Yo, de punto de partida, tendría un perfil prolijo. No importa si estás buscando o no trabajo, está bueno tener un perfil prolijo. Y decís que está bueno estar. Está bueno estar, sobre todo para ciertos puestos. Capaz que puestos más de servicio no se buscan tanto ahí. Pero yo creo que eso también puede evolucionar, ¿no? No, si sos un profesional muy específico, con un perfil muy específico, capaz que también te conviene. Eso sin duda. Eso sin duda. No sé, yo estaba mirando el otro día algunos ejecutivos y hay una mujer que era cero redes, Ana Botín, la presidenta del grupo Santander a nivel internacional, que para mí, ella personalmente, es muy interesante. Ella pasó de no tener nada de redes a ser muy activa en Twitter. Y ahora vi que tiene su... Porque en LinkedIn vos podés tener tu página personal o tu página empresarial. Y ella tiene como una especie de página empresarial donde vos la podés seguir, pero no es que le pidas tener una relación. Claro. Esa es la diferencia. Y está interesante. Ella empieza a postear cosas que tienen que ver muy con su core, que tienen que ver con mujeres, con... Y a mí me interesa leer, por ejemplo, lo que ella pone. No es que ella esté buscando trabajo, evidentemente. Está posicionándose ella como ejecutiva y a su empresa. Como líder. Exactamente. Entonces, están esas dos cosas. Lo cual trabajo, posicionarte como referente en determinadas áreas, a determinados temas. Yo diría que está bueno tener un perfil afinadito, aunque no esté buscando trabajo, porque ya es una vidriera interesante. Y después, bueno, si está buscando trabajo, hay unas cuantas estrategias que cuando uno se mete a utilizarlo, empiezan a salir fácilmente. Suelen ser muy intuitivas estas. Suelen ser muy intuitivas. Tienen, como les decía, un sistema pago que lo que te da es más funcionalidades. Pero hay que ver. En Uruguay no tenemos cifras que yo conozca, como la mayoría de las, salvo alguna encuesta, pero LinkedIn no aparece generalmente en las encuestas. Pero yo estoy viendo mucha gente acá interactuando. Así que... Ha habido un crecimiento, sin duda, en el último tiempo. En el mundo, sin duda, y acá se escucha bastante más también. No, y en esto de la red como transformándose y mutando, que eso también es interesante como fenómeno para observar dentro de la red, más allá de LinkedIn o no LinkedIn. Sobre todo desde 2016, desde que lo compró Microsoft, ellos rápidamente lo juntaron con todo su microsistema, digamos. Claro, su ecosistema. Exacto, su ecosistema. Y ves que ahora, por ejemplo, en tu perfil podés cargar un video, antes no se podía. Podés cargar cualquier tipo de link, como si fuera Twitter o Facebook o todo eso. Creo que ahí están migrando gente que no tiene ganas de comer todo el... El ruido. El ruido de los otros lados. Político partidario. Sí, no hay tanta política. Política se ve muy poco. Mejor. Por ahora. Esperemos que se mantenga un tiempo así como para tener un respiro ahí. Al menos hasta las elecciones el año que viene. Y si no, ya veremos que surja otra. Porque esto ya va a surgir otra. Gracias, Paco. Carina, gracias. Nos vamos al móvil. Con cambio.